Música Vengo a explicarte un poquito más de mi libro Alimenta tu cuerpo y nutre tu vida para que lo conozcas y así veas y valores si puede ayudarte en tu transformación a partir de la alimentación El libro está basado como en cinco etapas las cuales están unas escaleritas y esas escaleritas se basan en conocete, investiga decide, actúa y vuela Vamos a ver los diferentes capítulos y apartados del libro pero antes quiero leerte una de las primeras frases que encontrarás y es En ti está toda la fuerza para alcanzar lo que tú quieras Empieza mejorando tu alimentación y transformarás tu cuerpo y tu mente en tu mejor vención y conseguirás tu gran propósito El libro está estructurado por una primera parte que es la introducción y en esa introducción te explico cosas como yo he sido como tú y es para que te des cuenta de que no estás solo en esta transformación a partir de la alimentación sino que somos muchos los que quizá en algún momento de nuestra vida no hemos comido de forma saludable y que en tus debilidades están tus mayores tesores y es que a veces esas pequeñas piedras que encuentras en el camino son pues mira las que te ayudan a dar esa fuerza o para encontrar esa fuerza para hacer un cambio en este caso sobre la alimentación y cuando no le pones auténtica solución se repite aquello a lo que no le pones verdadera solución es decir si lo único que quieres o lo si a veces con hacer pequeños cambios pero sin preguntarte por qué comes de esa manera por qué cuando estoy delante de la tele se me disparan las ganas de comer tal cosa pues se va repitiendo por tanto es muy importante ponerle verdadera solución y por último cuando escuchas la voz tu voz interior y es que a veces tenemos como ¿no? el nerviosismo sensación que no nos encontramos muy bien con nosotros mismos y escuchando qué es lo que nos está intentando decir nuestro cuerpo nuestra mente esa voz de cita interior pues te puede conducir o guiar para encontrar pues el camino adecuado la primera parte muy importante que es sobre la que se basará gran parte del libro es Conócete y es que te propongo que durante 14 días escribas lo que comes y además además el resto de actividades que haces en el día a día y es que la alimentación es uno de los pilares de la salud y sobre los que se basa la mayor parte del libro pero hay otros muy importantes y es que necesitamos estar bien con nosotros mismos hacer cosas que nos gusten etc y por eso vas a apuntar lo que comes pero también el resto de actividades de tu vida y durante esos 14 días tienes que leer uno de los días que tienes aquí en el libro el día 1 ¿para qué? es decir ¿para qué quieres empezar a hacer esos cambios? el día 2 por ejemplo tú la alimentación y tu familia y así sucesivamente hasta 14 días en la segunda parte sé el detective de tu vida y es que te sigo induciendo a que te conozcas un poquito mejor que investigues por qué te pasan esas cosas porque cuando las ves o eres consciente de que pues por ejemplo lo que te comentaba antes ¿no? situaciones donde no sabes por qué acabas comiendo determinadas cosas aunque tú no las querías comer te has visto como arrastrado para comer esas cosas pues en ese capítulo en el capítulo 2 lo que hago es que investigues de una forma profunda por qué te pasa eso y poner soluciones y la parte número 3 fácil y práctico es ya sabes lo que tienes que cambiar porque tienes el mapa del tesoro y tu mapa del tesoro es el registro y con los conocimientos sumamente prácticos que vas a encontrar en el capítulo fácil y práctico te va a ser sencillo empezar a poner pequeños objetivos no te indico que hagas cambios drásticos no, no te digo venga va por ejemplo por las mañanas estás comiendo fruta ah pues oye pues mira tu registro vaya pues no como fruta pues venga va te propongo opciones para que puedas comer fruta a lo largo de la mañana eso sería uno de los ejemplos tendrás ejemplos de desayunos de meriendas de comidas de cenas así como si tu alimentación la quieres tu objetivo de la alimentación es mantener un peso saludable pues tienes como hacerlo si ese mismo menú pero si lo que quieres es conseguir un peso saludable o haces mucha actividad física y puedes ver como hay pequeñas variaciones siempre partiendo del mismo menú ¿qué más? pues además vas a aprender como distribuir tus alimentos a lo largo de la semana y cuando ya sepas todo esto porque te has conocido has investigado y a más a más tienes los conocimientos prácticos de cómo llevar una alimentación saludable ya puedes volar quiere decir que ya puedes seguir por ti mismo haciendo esos pequeñitos cambios que sepas que no vas a estar solo o sola en todo este camino porque te voy diciendo a lo largo del libro que me escribas que me digas cómo te ha ido que si le has hecho una foto ah ya lo verás lo que te indico en el libro que me la envíes que quiero verla y que la consultemos así que nada ahora conoces ya un poquito más mi libro y espero y deseo de todo corazón que te ayude a transformar tu vida a partir de la alimentación